La plataforma Netflix lanzó una nueva función que le permite a sus miembros compartir contenido directo a sus historias de Instagram, con el objetivo de que puedan recomendar películas y series con sus amigos. A partir de hoy, al acceder a Netflix desde la app para iPhone se podrá seleccionar un título, hacer clic en compartir, y elegir la opción Historias de Instagram, para que la publicación esté disponible por 24 horas. La espera terminó. Este es el cartel oficial del Corona Capital 2019. Además de mostrar el arte oficial del título, tendrá una URL que redirige a las personas que lo vean a la página de contenido en Netflix, por lo que será una forma fácil de añadir los títulos que disfrutan, o bien, descubrir nuevo contenido. También se podrán compartir las series y películas por mensajes directos de la red social, para los usuarios que quieren ser más discretos en cuanto el contenido que ven, como la serie, Sex Education, aunque... Por el momento esta función solo está disponible para los dispositivos iOS, Netflix aseguró en un comunicado que trabaja para... También ponerlo a disposición de los usuarios de Android y Snapchat.